Buenas noches Ciudad Valles Nuestro hogar fue fundado el 25 de julio de 1533 por Nuño Beltrán de Guzmán con el nombre Villa de Santiago de los Valles de Oxitipa Asimismo fue más utilizado el nombre abreviado convirtiéndose oficialmente en Ciudad Valles que en lengua Tenec es Tantocop y significa lugar de nubes Esto es solo un poco de la historia de la gran puerta de la Huasteca Potosina Gracias ¡Suscríbete al canal!